Aquí relajado, con mi billete de campaña en dólares, con mi cara, tenía los viejos, que eran con otro corte de pelo, ahora tengo estos. Y recordando que este es un canal de finanzas, un canal de inversiones, y que muchos plantean circunstancias en cuanto a lo que puede pasar después de la dolarización. Hoy toca hablar de las acciones, las empresas, la renta variable. ¿Cómo les afectaría una dolarización? ¿Cómo hay que medir a las empresas? ¿En pesos o en dólares? Un breve análisis y profundo y profesional en este canal de finanzas, en el cual vos decidiste suscribirte, y si no lo hiciste, este es el momento. Aprovechemos ahora que estoy rompiendo récord de suscriptores nuevamente, y estoy todos los días viendo cuánta gente se suscribe, cuánta gente mira este video y no está suscripta. Y sé que muchos de ustedes a veces miran estos videos y no se suscriben, y se están perdiendo una gran posibilidad. De aprender sobre dinero de verdad, dólares, moneda dura. Seguimos en pocos segundos, 1, 2, 3, y seguimos. Amigos, la gran circunstancia siempre es que estamos todos, la gran pregunta, todos comprando empresas, los que estamos en el mercado bursátil, y tenemos el miedo de si van a rendir más o menos que tener los dólares escondidos dentro de nuestra caja de seguridad, abajo del colchón, en una cuenta en Suiza, o donde ustedes, Quinoto, tengan escondidos los dólares que ahorran. Pero calculo que la caja de ahorro no los tienen. Y muchos dicen, pero ¿no es el momento de invertir en acciones? Para mí siempre es el momento de invertir en acciones, porque las acciones representan empresas, empresas que tienen un excelente flujo, que así llegaron a cotizar en el mercado argentino. Tienen potencialidades de crecimiento, algunas están estabilizadas, y lo que nos dan es una rentabilidad a través del pago de dividendos. Por supuesto que da miedo comprar a empresas argentinas que cotizan en pesos, o hasta CDRs que cotizan en pesos. Pero te digo que no tenés que preocuparte, porque eso tiene una correlación con estos mismos activos que invierten en Estados Unidos en dólares. Por eso es que se habla siempre del dólar contado con liqui. Si el contado con liqui sube, eso se va a ver reflejado dentro del valor de tu empresa en pesos. Aunque tampoco es importante la cotización del dólar. Por más que todos estemos viendo la cotización del dólar constantemente, lo importante es saber generar un flujo futuro de una compañía, entender cómo pueden estar sus ingresos en el futuro, diciendo, a ver, ¿qué negocio van a hacer? ¿Va a ganar más o va a ganar menos? ¿Va a bajar sus costos? Y a partir de ahí, ver en moneda dura cuánto puede valer. Es difícil hacer una evaluación de un activo en Argentina en pesos. Imaginémonos que no podemos hacer una evaluación, no ahora de los inmuebles, ni siquiera de los alquileres en pesos. Entonces lo mismo pasa con los activos financieros, que tenemos que tratar de evaluarlos siempre en dólares, moneda dura. Y para tener la consideración, tomamos el contado con liqui, porque los principales activos que cotizan en el mercado argentino lo hacen en correlación a ese tipo de cambio. Esto que quiere decir es que las empresas no valen por su moneda de cotización, valen por sus flujos. Los flujos en Argentina, tenemos que verlos, de acuerdo a si la empresa vende su producto acá en Argentina, tenemos que ver que también tienen un acompañamiento de los precios. Sabemos que la inflación es la peor alternativa para un modelo económico como el que buscamos nosotros de desarrollo en el largo plazo. Las empresas quieren estabilidad, con esa estabilidad invertir más, con seguridad jurídica, respeto por la propiedad aprobada, libre mercado. A partir de ahí, generar proyecciones de mediano y largo plazo que hagan valer más sus empresas. Hoy, lamentablemente, estamos simplemente hablando de la evaluación del tipo de cambio, pero no es la realidad de las empresas. Por eso, pensando que si viene un cambio de ciclo económico en la Argentina, entender la dolarización de las empresas que cotizan en bolsa es importantísimo. Va a ayudar de dos beneficios. Por un lado, que van a poder entrar a tener más financiamiento gracias a la estabilidad del sistema monetario. Y por otro lado, va a tener una mayor clarificación y mayor transparencia en la evaluación de los activos. Ya que no vamos a estar evaluando las cosas por contado con liqui, sino en una simple moneda. También está la técnica de mirar la evaluación siempre del ADR directamente. Y ahí, o sea, nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más correctas y no basadas en los ciclos de corto plazo de volatilidad que tiene el tipo de cambio argentino. Toda esta explicación es porque yo creo que vamos a valorizar la economía argentina. Porque lo hacemos continuamente con los activos financieros. Lo hacemos con las transacciones, con las evaluaciones. El dólar empezó a ser una moneda que algunos utilizaban para escaparse del peso. Hoy empieza a ser una moneda que lo utilizamos para muchas cosas. ¿Cómo no la vamos a utilizar para el mercado financiero? Espero que te haya gustado este video y que hayas visto el video de la semana pasada, donde a través de esta cajita saqué un billete de dólar de chocolate que me lo comí todo. No sé a qué venía el tema, pero vi la cajita y me acordé de eso. Y para relajar un poco este video que venía muy... Los dejo, gracias a todos los que me acompañan, tanto en mi campaña política, como en este canal de finanzas, como abriendo cuentas en Bullmark y Brokers. Gracias en serio, los bancos. Que la libertad los acompañe.